O sea, tú estás como todo el país, ¿no? Ya, todo normal, todo reaccionándose. No, las cosas no están nada normales. Lo que sí sé, yo creo que nada está normal. Creo que están haciendo un esfuerzo por convencernos de que la cosa está normal. Pero la verdad es que la vaina se nos está cayendo encima, María Cacorina. Este es un país de un 4, 9% y estamos en el 91. Y en el 91% se nos están cayendo las casas encima y hay que hacer algo para que les caigan. O sea, esto no es una cuestión de que es felicidad y vamos a pintar y vamos a montar arbolitos. Yo quisiese que fuese así, pero no es. Lamentablemente, lo que estamos en las mayorías... No, te iba a preguntar eso. Lo que tú sientes que la gente te está sintiendo. Usted es en una ciudad como el tigre, ¿no? Cuéntanos lo que tú estás viendo en términos de tu lectura de lo que pasó el 21 y de la posición de la gente de cara a toda esta operación de, bueno, vamos a dejar la cosa como está y vamos a poner una imagen de la la la. No, yo creo que los que piensan eso son los que las burbujas. Porque yo lo que percibo en la calle, porque yo estoy en la calle haciendo vida normal y trabajando, hasta de taxista me he tocado trabajar. No se lo puede, Julio. Mira, Julio, si quieres quita la imagen, porque creo que tienes un tema con el internet. Ahora, pon el audio y quita la imagen. ¿Te parece? Ya te vimos que eres tú. Pon el audio. Estás en mute. Estás en mute, Julio. Estás en mute. Listo. Como te decía, la gente después del 21 quedó con dos cosas en el paladar. Lo primero es que todo el mundo... Ay, Julio, se nos está cortando. Creo que tienes que... Quita la imagen. Quita la imagen. Óyeme. Vamos a... Y quítale... O sea, pon audio. Pon el audio. Quita el mute. Ay. Lo que pasa es que ustedes tienen la reunión en mute por default. Bueno, lo que te iba contando. Lo que yo percibo de la gente aquí y con todos los que hablo por chat y broma, es que la gente tiene dos cosas en la mente, María Cordina. Lo primero es que la gente está esperando qué ha... Oye, está grave la comunicación, Julio. ¿Será que te llamó por teléfono? Quita el... Quita el video. Quita el video. Quita el video. Bueno, ya me quitó el video. A ver. Quita el video. Ajá, dale. ¿Se oye bien? Sí, sí. Vamos a seguir. Disculpen la cuestión, pero no sé qué... Dale, tranquilo. No le pares. No le pares. Sigue, sigue. Sigo, acá estamos en una situación donde lo que... La gente tiene dos cosas en la mente. Lo primero es... Están esperando qué hacer para poder solucionar el problema de RAIS. Porque aquí la gente no está pendiente de quién ganó, ni si van a poner las calles bonitas, ni si van a cumplir lo que ofrecieron. Porque la mayoría no fuimos a votar. Aquí la gente está esperando. Es una guía sobre qué hacer para solucionar el asunto de RAIS. Y sobre eso hay mucha incertidumbre, María Cordina, y una combinación de rabia con miedo, que en mi opinión es bastante peligrosa. Y yo creo que los estamentos de poder lo saben bastante bien. Y lo segundo que yo percibo de lo que tiene la gente en la mente hoy... Se nos fue el audio, Junio. Voy a llamarlo a la vía telefónica. Ok, vamos a hacer una cosa. Ahí agarró. Ahí está. Ahí agarró. Ahí está. Ajá. Y lo segundo que tiene... En la cabeza es una incertidumbre sobre qué tan mal nos va a ir al año que viene. Es decir, esta falsa sensación de esperanza que se ven en las redes sociales. Porque eso no pasa de Instagram y Twitter. En Facebook incluso la cosa funciona de otra manera. No, hay que haber una incertidumbre de qué vamos a comer el año que viene, porque el dinero no alcanza. Todo está más caro, de hecho. Ahora, ¿tú crees que la gente está clara que al final ha habido un tema medular de dirección política y que con esa dirección política no vamos a poner una parte? Totalmente claro. Totalmente claro, María. Es más, le digo algo a tu audiencia. O sea, si usted sale a la calle a una patadería normal, común y corriente, o a un mercado, porque la mayoría no compran los bodegones. Compran en los mercados, compran en los avances asiáticos, los sectores populares, tú verás lo mal que hablan de la oposición venezolana. Pero es atroz. Sin contar la cantidad de chiste cruel, que es la mejor expresión de lo que yo creo, de lo que está sintiendo la gente hoy día, pues. Por lo menos, Guaidó es sinónimo de nada. En serio. Es una cuestión de los muchachos de menos de 25 años. ¿Qué está haciendo, Guaidó? Significa nada. O sea, y el tipo es sinónimo de nada. Si hay un millón de jovencitos diciendo que nada es Guaidó, es porque Guaidó es nada. Y ni hablar que entonces está pasando otra cuestión más fea, María, que tal vez muchos no se están dando cuenta. Hay gente que no sabe quién es Julio Borges ni quién es Henry Ramos. Inclusive, ya el asunto no es que le tienen rechazo, es que ni saben quiénes son, porque la gente son tan malos y han hecho las cosas tan mal, que hay toda una generación nueva que ya está esperando algo nuevo para ellos. Y es algo nuevo. ¿Cómo avanzamos en eso? Algo nuevo. Claro, porque al final hay muchos actores dentro y fuera del país que les conviene mantener las cosas como están. No se alboroten el tema Venezuela. Dejen eso así, con todo lo que ello implica en términos de pérdidas de vida, de destrucción de nuestro país. Entonces, porque no haya apuro en algunos actores externos, no significa que nosotros no tendríamos la obligación de acelerar este proceso. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y lo hemos conversado, ¿no? Pero de cara a lo que se siente en la sociedad, que está fracturada, que está golpeada, que está en sobrevivencia, que no es lo mismo que adaptación, sobrevivencia y adaptación no es lo mismo. Y eso quiero, aunque esto va muy bien para tu pregunta, pero la gente no se está adaptando, la gente está sobreviviendo. Yo estoy sobreviviendo, yo no estoy adaptado. Y en lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer para cambiar todo esto, lo haré. Ahora, la sobrevivencia tiene muchísimas caras y evidentemente que los malvados se están aprovechando de eso. Pero eso no significa que las cosas se están naturalizando. Eso no significa que las cuestiones se están normalizando. Ahora, de cara a lo que estamos viviendo en la base social, hay un elemento fundamental de que la gente necesita estructura. Necesita creer en algo, necesita creer en alguien. Necesita tener un norte claro para poder movilizarse. Porque lo que también es cierto, y bueno, yo que me retiré de la política y estoy ahorita más como comentarista que otra cosa, el asunto es que si no vamos en serio, ¿para qué yo voy a dejar trabajo? O sea, volvernos a lanzar como en 2017, cuatro meses a la calle a que nos mate, para que estos tipos nos traicionen. Eso es algo que este pueblo ya aprendió. O sea, vamos a seguir movilizándonos en cosas que solo lo benefician a ellos, como lo que pasó con el consultivo del 30 de julio o la mamarrachada del 30 de abril. No, 16 de julio. 16 de julio. Y ojo, eso todo el mundo está claro, María Polina, yo estoy convencido que la gente en la calle, incluso la gente, mientras menos tiene, está más clara que lo que se la pasan escribiendo cosas para los diarios. Y está más claro incluso que los periodistas, porque los periodistas están haciendo periodismo de WhatsApp, no están en la calle con la gente. Y la gente necesita eso, necesita pertenecer a un grupo que esté trabajando fervientemente por el cambio y que dé instrucciones claras. O sea, no es fuerza y fe, no es el tiempo de Dios perfecto, no es lo otro, ya no es un mantra. La gente quiere decir cuándo, cómo y por qué. Y debe ser, que es lo otro, María, un proceso rápido. La gente no puede estar una semana movilizada, ya sea en protesta electoralmente, como tú lo quieras ver. Porque qué va a comer aquí, la gente está comiendo al día, María. De hecho, te llegué hasta la reunión porque yo tuve que hacerla comprar almuerzo. Lo que sí va a comer. Ahora fíjate, claro, hay mucha gente que te dice, bueno, lo que pasa es que esa dirección política tiene un apoyo de afuera. Y para poder resolver el conflicto grave que se acelera, creciente, en Venezuela, se necesita respaldo de afuera. Entonces, ¿eso no te amarra a, digamos, la bendición o el apoyo que tuvo, o que ha tenido esa dirección política en estos últimos tres años, en tu criterio? Voy a poner el video para que se vea. A la gente eso no le importa. A la gente eso no le importa, María. Porque el respaldo que le dan a la dirección política, eso no tiene que ver absolutamente nada con lo que vive la gente. Porque hay que estar respaldando a Guaidó o a la Asamblea Nacional. ¿Cómo se traduce eso en bienestar de la población? Aló. Escucha, sigue. Te estoy viendo, te estoy viendo, no te estoy viendo, pero te estoy viendo. Eso no se traduce en bienestar a la población. A la gente... Ahora no te estoy viendo. ¿Estás allí? Sí, aquí estoy. Volví. Volví. A la gente no le importa absolutamente nada de eso, María. Que la Comunidad Internacional apoya a un presidente interino porque se metieron en un problema con unos activos. Eso no le importa a nadie aquí adentro, te lo estoy diciendo honestamente, porque eso no pone comida en la mesa. Eso no nos ayuda a nosotros en nada. La Comunidad Internacional es útil al pueblo venezolano si saca a los tipos, no apoyando a los fracasados. Y la gente está muy clara, María. Muy, muy clara en eso. Y te voy a hacer de mi parte. A mí no me importa quién apoya a los que perdieron. Perdieron. Y el que los apoya también perdió. Punto. Y necesitamos a un equipo ganador. Y ese es el lenguaje que se está hablando en las calles de Venezuela, María. ¿Me entiendes? Incluso yo he escuchado barbaridades, porque el desespero tiene cara de perro, donde hay gente ya diciendo que los Estados Unidos son el mejor amigo de Maduro. Eso lo estás diciendo muchachos en una cancha de vaca, en un barrio. Lo están diciendo jóvenes en un barrio. Eso quiero decirlo, María. Y ahí no llega data análisis, ahí no llega Alarcón con sus supuestas encuestas de mentiras, no llega a ninguno de esos pagos. Eso es mentira. Bueno, mira, te nos quedan pocos minutos y no quiero edadir la propuesta que yo le he hecho a los venezolanos. Y la asumo, con todas las consecuencias, digamos, los desafíos, las preocupaciones que la misma genera. Y yo básicamente creo que hago resonancia de algo que mucha gente ha planteado, es decir, ya va. Si esta dirección política fracasó, y sabemos que no es posible derrotar a la tiranía con esta dirección política, se requiere algo distinto, que genere confianza a la gente y para afuera. Ahora, ¿quién elige esta nueva dirección política? Maduro trató de hacerlo, con estos asignados de los que les dio algunas alcaldías y gobernaciones de nada. Los testaferros y los grupos económicos a punta de real, empujando algunas fórmulas políticas que defenderán o más bien que defenderán sus intereses económicos. ¿Quién lo va a designar? ¿La comunidad internacional o es la gente? La gente. Tú, tú, cada venezolano que hoy me escucha, decidiendo qué y quién queremos que agarre, que asuma como liderazgo. ¿Quién es y para qué? El para qué es lo esencial. ¿No crees tú que ya llegó la hora de que sea la gente la que decida entonces? Fíjate, María. Yo lo que tenía que decir al respecto, lo dije en un video, donde yo soy claro. Vamos a contarnos, pues, para ver quién es el que tiene el apoyo de la gente. Porque la gente sabe lo que quiere y la gente quiere cambiar de sistema político. Ni siquiera es cambiar de gobierno, es cambiar de sistema político. Y la gente tiene una madurez que entienda lo que es la transición, María. La gente entiende que la transición es un proceso duro de ajustos económicos, de ajustos sociales, para poder retomar un esquema de vida sana. La gente lo tiene claro. ¿Ok? Y la gente está cansada de que lo representen personas que ellos no eligieron. Ellos no dijeron. Aquí nadie dijo que los jefes de los partidos eran los dueños de los sentimientos de los venezolanos. Como dijo un tío Leopoldo. Leopoldo dijo, no, la gente sueña con elecciones presidenciales. ¿Qué vas a ver ese pajugo de lo que sueña la gente? Aquí la gente lo que tiene... No, no, esto es internet. Ya podemos decirlo. Aquí ya no es abierta. ¿Qué vas a ver ese pajugo, lo repito, de lo que sueña la gente cuando aquí la gente lo que tiene es pesadillas? ¿Quién rayos está soñando en este país? Esto es una pesadilla. Y yo he conversado con gente en la calle, María, sin hacer política. Y ha sido complicado hacer llegar la propuesta porque dependemos nada más de las redes sociales. Y dos tercios de la población no tienen internet. Pero uno le explica a la gente esto en tres minutos y te dice, bueno, claro, que sí, porque de alguna manera hay que cambiar a los fracasados. Y eso es algo importante. Hay que cambiar a los perdedores y la gente quiere cambiarlos. Y no es un gobierno extranjero quien va a decir que lidera a los venezolanos. Y esto lo puedes preguntar acá. En cualquier lado, María, donde tú vayas, tú vas a decir básicamente lo mismo. Ahora, en todos los municipios, en todos los estados, en el país y también en nuestra diáspora, hay una minoría beneficiándose de esto que no quiere ser sustituida. Y no estoy hablando específicamente de los chavistas. ¿Cómo dices? En tiempos de guerra el que tiene una funeraria se hace millonario. Hay gente haciendo mucha plata con esa desgracia y ellos son los que pretenden que esto se naturalice. Y no lo están logrando. Pero al final, y con esto ya tenemos que terminar por esta oportunidad, Julio, yo creo que es el momento donde cada venezolano asumamos nuestra propia responsabilidad. La pregunta es, ¿te vas a dejar a imponer, te vas a dejar que te impongan más de lo mismo? ¿O tú tienes la posibilidad y la capacidad de decir, ya basta hasta aquí, ahora decido yo? ¿Hay, crees tú, la posibilidad en que se despiertes en tu ciudadano y que la gente, en esa articulación en la sociedad venezolana, le pongo un parado de críticas, 2G4 y a todo esto que han estado repartiendo y repartiendo en estos años, 23 años, arrogándose esa representación de las fuerzas democráticas del país? Mira, fíjate que el pueblo venezolano viene hablando muy claro sobre eso desde 2018. Ante cada farsa electoral, la gente lo ha castigado con el rechazo, con el rechazo que es abstención. Ahora, ese rechazo no ha podido ser traducido en una fuerza social que genere los impactos que necesitamos. ¿Por qué? Porque luego de lo ocurrido en 2017, lo ocurrido en 2016, 2015 y 2014, la gente necesita eso que tú hablas, una conducción para la victoria. Y sí, hay desconfianza sobre eso. Eso hay que decirlo con total franqueza. Ahora, la desconfianza no es sobre la propuesta. La desconfianza es porque los agentes internacionales no oigan al pueblo venezolano. Porque quisiera, por ejemplo, que Europa oye más a los que perdieron y a los vendidos que al pueblo venezolano. Bueno, pero nos haremos... Eso es que es largo. Hay que hacerse escuchar. Y ese es el llamado que hoy hacemos a los venezolanos. Confiemos en nuestra voz y hagámonos escuchar.